Y reciba con beneplácito Ángela Aguilar. ¿Cómo estás, Ángela? Muy contenta, muy emocionada, ansiosa. Ya quiero que sea la noche. La verdad es que creo que todos queremos que sea la noche, porque no hay nada mejor que una estrella como tú, que está realmente empezando a forjar en el firmamento una luz sólida. Pues, siga dando pasos firmes, Ángela. Híjole, muchas gracias. No, pues, este es un honor, de verdad, no me la creo. Nunca pensé que podía tocar en un lugar tan grande sola. Nunca pensé que tuviera esa oportunidad. Así que, muy contenta, muy emocionada, muy ilusionada. Yo la verdad es que te voy a decir una cosa. Yo sí lo pensé. ¿A poco? Desde que te vi en el escenario, desde que se puso todo un escenario de pie para aplaudirte. Muy chica. ¿Cuánto sería lo de los Grammys, eh? Tenía 15 años. Sí, fue hace cuatro. ¿Cuatro? No, ahí yo dije, no, una estrella está aquí. Por eso se aplauden todos de pie. O sea, es muy complicado eso. Ahí me di cuenta. Dije, pronto. O sea, va a punto. Van a empezar a caer estas cosas. Y mira, bueno, tomó cuatro años, pero qué bueno que se está haciendo realidad. Cuéntanos primero, ¿cómo has estado? He estado muy bien. He estado muy contenta. Hemos estado planeando esta gira desde hace mucho tiempo. Así que he estado muy involucrada. Y esta es la primera que te puedo decir oficialmente que yo he estado involucrada desde la escenografía, cómo quiero que huela el lugar, cómo quiero que la gente escuche la música, qué músicos voy a traer, qué bailarines, qué set list. O sea, este ha sido como mi bebé. Y nos hemos tardado nueve meses. Entonces, literal, fue como mi bebé. Y estoy muy emocionada, de verdad. ¿Por dónde empezaste a hacer este bebé? Híjole, con el disco de Mexicana Enamorada. Cuando empezamos a hacer el disco, fue una experiencia nueva porque fueron los primeros temas inéditos que yo canté. Y también, pues, grabé dos canciones mías, de mi autoría, y eso fue súper diferente. Y yo había grabado una canción que se llama Malagueña. La había grabado hace, yo creo que un año y medio. Y se la puse a mi abuela. Y era la canción favorita de mi abuela que yo cantaba. Entonces, pues, lo tuve que meter al disco. Yo te voy a decir una cosa. Es un discazo, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, se los recomiendo. De hecho, hace un rato estaba escuchando por ahí el disco que está en Spotify. A pesar de que lo tengo en disco compacto, lo estaba escuchando en Spotify y es maravilloso. Y te voy a decir que me llamó mucho la atención. Una de las mujeres que más admiro en cuanto a interpretación se refiere, me parece una de las mejores voces que hay hoy en día en la música, y que le queda además mucho, es Choi. O sea, para mí ella canta que qué quieres que te diga. O sea, no hay manera, ¿no? Sí, cállate. Y el que tú, pues, hubieras escogido una voz así para hacer un dueto, habla mucho de tu seguridad, ¿no? No, claro, porque no es fácil hacerle, o sea. No, pues, no. No, no, no. No, hacerle la armonía a Choi Huertas. Cállate, o sea, por favor. Es una cosa de locos. Sí. Y habla mucho de tu seguridad, de tus agallas y de tu querer ser. Pues, la verdad, es una mujer que yo admiro muchísimo desde niña y, este, escuché esta canción por primera vez y dije, está espectacular. Y mi papá dijo, oye, ¿suena como Jessie Joy? Y yo, claro que suena como Jessie Joy. Y le mandé un mensaje porque nos seguimos y nos llevamos y platicamos. Así que le mandé un mensaje y le dije, oye, te quiero mandar esta canción, escúchala, a ver qué te parece. Y le gustó. Y la grabó. Y luego yo le tuve que grabar también y hacer unas armonías. Y luego grabamos el video. De verdad, estuvo increíble. Y nos llevamos muy bien. Qué bueno, qué bueno porque yo creo que es bien importante que te rodees de gente con ese ímpetu y con esas ganas. Y Joy es espectacular. Créeme que también le oí unas cosas de locura, de llorar. O sea, de que canta y dices, ¿qué está pasando? Es que su voz te cambia todo. Y esta fue la primera vez que cantó con mariachi. Entonces, fue como una cosa muy especial para mí porque como que yo dije, a ver, vamos a grabar este tema en mariachi. Pero al mismo tiempo, Jessie dijo, bueno, hay que meterle unas guitarras eléctricas y el bajo, vamos a cambiarle acá. O sea, fue como una producción colectiva entre todos y quedó muy padre, muy bonito. Y una de las cosas que más me importa es llevarme bien con los artistas con quien hago los duetos. Porque si no, luego tienes que hacer entrevistas y verlos demasiado y luego ya es un rollo. Entonces, es mejor que te caigan bien. Y ahí sí fluyó. Mucho. Fluyó muchísimo. Muy cañón. Me da muchísimo gusto. Oye, cuéntame algo. Tú representas una nueva generación de estrellas de la música. Es decir, a pesar de que vienes de raíz, porque desde que naciste, naciste ya dentro de la industria, pues dentro de todo lo que es tu familia, a tu abuelo le tocó una época donde eran los acetatos, los cartuchos, los cassettes. O sea, a tu papá también. Pero tú ya representas una generación muy distinta. Una generación que está en el celular permanentemente. Y digo estás porque como personaje de digital te sigo. Y este, eres un personaje importante. Te vi, por ejemplo, una última vez intentando hacer una mangana. Este, por ahí alguna vez. Entonces, la verdad es que lo haces muy bien. Pero eso es como, luego yo siento que trabajan todo el día, ¿no? Pues más que nada compartimos todo nuestro día. Más allá de trabajar todo el día. Porque sí, claro, es trabajo, pero al mismo tiempo es nuestra vida. Y yo no conozco nada más que estar grabando, estar componiendo, estar siempre con los caballos, siempre en familia. Y eso es lo que la gente ve. Entonces, sí, sí es un trabajo en el sentido de que, pues sí, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y tengo que ser un buen ejemplo y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, pues, los estamos invitando a nuestra casa, a nuestra mesa, literalmente. Así que, es divertido. Y yo no sé por qué me andan grabando todas esas cosas, de verdad, me avientan, me aventaron a colear. Estábamos en una fiesta y yo no sabía que me estaban grabando. Ah, era un coleadero, claro, claro. Claro. Y entonces, yo no sabía qué estaban haciendo ni nada. Y yo, o sea, nunca he hecho eso en la vida. Nunca he tocado ni una vaca. Entonces, yo así de que, bueno, ¿y qué, cómo le hago? ¿Y cómo le muevo? Y yo traía unos tacos. No, 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 fue muy interesante. Pues casi, ¿eh? Final, así muy, muy de, para la gente es una suerte charra. Así es. De las más importantes, donde sale el animal, sale el toro, ¿no? El jinete va, pega su caballo al toro, sujeta la cola del toro. Se le enreda en la pierna, jala hacia el lado izquierdo, ¿no? O derecho, no sé. Y tira el toro, ¿no? Sí, yo no tire nada. Pero, ¿sabes qué? A mí no me gusta que, o sea, yo. Yo decía, no se nos vaya a caer y no se nos vaya a caer. No, no se me, yo me voy a ir así de frente. No, 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 cállate. Pero, y aparte junto puros charros así, bien acá. Y yo así de que, yo no sé hacer nada, pero yo me aviento, a mí no me importa. Y pues ya fue una buena experiencia y ya está, va a estar, va a vivir para siempre los vlogs de mi papá. Oye, dime una cosa. O sea, ¿eres muy adicta al asunto de contar los views, los likes, los streams, los, todo este asunto? ¿O eres muy fluido, dejas que fluya mucho? ¿Sabes qué? A mí la verdad, de chiquita sí. De chiquita, bueno, más chiquita, obviamente. De más chiquita, yo creo que 15, 16 años, yo sí lo veía mucho y decía, ay, les gusta más cuando salgo como más selfies en vez de fotos de más lejos. O no les gusta tanto. Y ahorita ya es más como de qué me gustaría compartir. Qué me gustaría que ellos vieran fotos de mis perros, de lo que estoy comiendo, de qué me gusta vestirme. O sea, ya no es tanto como, como no leo los comentarios, no veo si me escriben cosas bonitas o cosas malas. Entonces es de que, pues ahí como Dios me dé a entender y subo lo que sea. Qué bueno. Porque si no se obsesiona uno. Ah, cañón. Ya, el estrés y ansiedad, eso que está tan de moda hoy en día, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues qué mejor que fluya y que... Empieces que ir en Estados Unidos, ¿no? Así es, empezamos este 18 en Phoenix, Arizona. Perfecto. Y de ahí, ¿cuántas ciudades? ¿Qué tenemos? ¿14 ciudades? 14 ciudades. 14 ciudades. Y voy a ir a Nueva York y esta es la primera vez en mi vida que canto en Nueva York. Eso está increíble. Estoy muy emocionada. Está increíble porque creo que es el inicio de la conquista de todo lo que debe ser el continente, ¿no? Pues no sé si la conquista, pero sí, yo creo que es como la primera vez que yo me siento como segura al pisar los escenarios así completamente sola. Yo creo que como que mis fans han crecido mucho junto a mí y hemos aumentado muchísimo a la familia de Angelitos y sé que me van a cuidar y proteger en esta gira porque sí está muy fuerte. Las fechas están muy pegadas, estamos viajando muchísimo y así que voy a necesitar todas esas buenas vibras. Oye, dime una cosa, para la arena, para el día de hoy. Hoy. ¡Ay! No me digas eso porque ya me pongo cosas. Ese bebé que a lo largo de nueve veces fuiste preparando. Así es. ¿Qué fue más difícil, decidir cómo empezar o cómo terminar? Yo creo que cómo empezar, porque terminar ya, o sea, terminar es obviamente el confetti que salen los bailarines, o sea, eso ya lo sabes, eso tienes que terminar bien, pero empezar, qué canción, cómo voy a salir, qué vestido, si salen mis bailarines conmigo o no, si entra la coreista conmigo o no, o sea, como que todo eso es un show. La canción, si empieza arriba, empieza abajo. No, pues tienes que empezar arriba. Arriba. Pero tampoco puedes empezar muy arriba porque no quieres que la gente se pare a bailar al principio. ¿Fue difícil? Dificilísimo. No, y aparte lo peor de todo es que mi papá siempre me hace el setlist, que es como la lista de canciones. Y esta vez me dice, a ver, hazlo tú. ¿Y yo qué? Y yo como, ¿cómo, cómo, cómo, cómo yo? Ángela, ¿voy a hacerlo yo? Y me dice, sí, 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 hazlo tú, mándamelo yo. Y lo, y lo preparamos. Y le gustó. Y dije, gracias a Dios, pero le, le cambié un par de cositas y ahorita que tuve el palenque en León, mi primer palenque sola. ¿Cómo te sentiste? Ay, fue una locura. Porque fue una tardeada, entonces yo como que no entendía, yo veía el sol y luego entraba el palenque se veía de noche. Entonces yo entraba, o sea, yo no sabía y yo pensé que no iba a haber gente. O sea, yo pensé que dije, a ver, máximo. Fue tardeada, ¿no? Fue tardeada, dije, pues no son muy normal las tardeadas, la gente estaba acostumbrada a otra cosa. Y yo dije, bueno, ojalá nada más tenga más público que mariachi. Eso es lo único que yo quiero tener, ¿no? Y, y lo bueno es que sí lo tuve. Y, y no lo, no lo estaba esperando. Y los empresarios tampoco, y mi papá tampoco, pero lo llenamos. Y llenos de, de niñas chiquitas, de teenagers, de, de adultos, de papás, de abuelitos. O sea, se llenó de todo tipo, o sea, como casi, casi toda la familia, ¿no? Entonces fue muy padre. Qué bonito, porque es un artista que no va a un solo género, a un solo nicho. Es decir, más bien a un solo nicho. De hecho, me dijeron ayer, me dijo un pajarito, que va muy bien la venta de la arena. Vamos muy bien. Este. Te juro que yo ni me lo esperaba. O sea, de verdad, es que suena muy menso que yo te diga que no me lo esperaba. Debería de ser muy como concreta, claro, que se van a vender. O sea, no. Yo, la verdad, yo te digo, la arena Ciudad de México, sola, después de los vendidos de mi papá con jaripeos sin fronteras ahí, o sea, están locos. Y cuando me dijeron, yo les dije, ay, pero creo que se equivocaron. Yo creo que era el metropolitano el que querían decir, ¿no? Pero no. Y, este, vamos muy bien. Qué bueno. ¿Alguna sorpresa? Muchas. ¿Sí? Muchas sorpresas tenemos. Nada puede soltar ahorita. Nada. No, porque la gente lo tiene que esperar hasta las ocho de la noche que tienen que ir a la Universidad de México. Qué nervios. Qué nervios. Hijo, a mí me encantaría ver a Joy ahí. Estaría interesante, ¿no? Me encantaría, me encantaría ver a Joy ahí. No, no sé. Ya nadie me vea, por favor. No, no, no. Soy valísima para mentir. No me vayas a poner en situaciones terribles. No, no, no. No, yo no dije nada. Se me pone la cara roja, empiezo a sudar. Mis papás me cachan así en una mentira porque. Me encantaría ver a Ana Bárbara, por ejemplo, con la rola. También estaría muy interesante, fíjate. Estaría, digo, no sé, estaría espectacular, ¿no? Yo tampoco sé. Bueno, pero, ¿viste el clima? Está muy bonito ahorita, está súper soleado. Sí, sí, sí. Está muy bonito, me gusta el clima desde hoy. Está bueno el clima, va. Está muy padre. Está bueno, sí, está bonito el clima. Sí, sí, ya, por el amor de Dios. No, y fíjate, puras suposiciones, ¿eh? Yo nada más de que estaba escuchando el disco, este, haciendo mi tarea. Bueno. Fue que saqué las conclusiones, dije, ay. Y los coros de Pepe Aguilar también puede ser. También estaría bueno, ¿no? También puede ser, estaría bueno. Estaría muy bien, imagínate. Sí, no me alcanzaría, pero, pero sí, de obra de caridad que vaya al show. Oye, Ángela, cuéntame algo, ¿cómo, cómo quiere Ángela Aguilar terminar este, este año? O sea, ¿cuál es el ciclo de trabajo y decir, chin, quiero este año hacer esto, esto y esto otro? Pues, terminar feliz, terminar, este, ya el siguiente disco que lo estoy trabajando ahorita, también, no sé, fíjate que yo termino gira en noviembre, yo empiezo ahorita, ahorita en marzo, o sea, ahorita con lo de la arena en febrero y termino en noviembre porque tenemos Jaripeos Sin Fronteras todo el año. Entonces, pues espero que esté feliz, con mucha más experiencia, con mucho más este, como que conocimiento escénico y nada más, muy tranquila. Yo creo que eso es lo que aprendí, que más vale estar tranquila en tu vida. Sí, y te voy a decir una cosa con Jaripeos Sin Fronteras, que no lo he visto y quiero ir a verlo. ¿Cómo crees? No lo he visto. Ah, pues estás invitadísimo. Quiero ir a verlo porque creo que es un espectáculo que tiene muy buena crítica y me encantaría verlo, pero también estoy convencido, algún tiempo lo hablé con Arturo Velasco, creo. Ok. Que en España sería una bomba. Estaría increíble. Una bomba. O sea, yo creo que en un verano podrían recorrer el país sin problema. Ahí va, ahí va. Y aparte las plazas de toros de España están impresionantes y están increíbles y sería un privilegio. Mi papá y a mí nos encanta ir a España. Vamos muy seguido, la verdad. Bueno, pues qué bueno. Pues espero algún día poder, primero quiero verlos acá. Primero tienes que verlo aquí en México. Y luego hay a las ventas o algo. Ya nos vamos a Madrid. A Madrid, hay a las ventas a verlos o algo. Pero seguro sería todo un éxito. Ángela, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti. Gracias y mucha suerte hoy en la noche. Ay, ahí nos vemos a todos mis amigos. Vayan a verme, por favor. No creo que esté vacío el show de Mexicana enamorada en la Arena Ciudad de México. No, hombre, que va a estar vacío si ya con lo que me dijeron está re bien. Se va a poner muy bien, Ángela, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.